¡Hola a todos! Soy Elena, ya sabéis, chica geek. Una de las cosas que más me gustan de Android es su capacidad de personalización. Por eso en este vídeo os voy a dar unos cuantos trucos y consejos básicos para darle un toque muy personal a vuestro móvil Android. ¡Vamos allá! Pues sí, la verdad es que una de las mejores cosas de Android es que, como os decía, tiene una gran capacidad de personalización. Por el otro lado, en cambio, la parte negativa es que dependiendo de qué marca y de qué modelo de Android utilices, esas opciones de personalización están en un lugar diferente dentro de ajustes. Yo, para este vídeo, voy a utilizar este Samsung y este Huawei, que son dos de las marcas más vendidas en España, de forma que si tú tienes un móvil de esta marca, podrás seguir todas mis indicaciones paso a paso y si no, bueno, estarán en un sitio muy parecido dentro del menú de ajustes de tu teléfono. En este vídeo trataremos todas las áreas de personalización de un Android punto por punto, empezando por lo más básico, lo más sencillo, que es cambiar la imagen de fondo que tienes en el móvil o también el wallpaper. Generalmente puedes cambiar dos imágenes, la llamada pantalla de bloqueo, que es la que aparece cuando el móvil está sin usarse y está bloqueado, y la pantalla principal, que es aquella donde tienes todos los iconos. Y lo normal es encontrarlo dentro de ajustes de tu móvil en alguna sección que se llame pantalla o fondo de pantalla. Por ejemplo, en el caso del Huawei que estoy utilizando en este vídeo, dentro del menú de ajustes tenemos la sección pantalla principal y fondo de pantalla, y aquí es donde tendríamos que ir para cambiar el fondo de pantalla del móvil. A partir de aquí solo tendrías que escoger la imagen que queréis utilizar, en este caso esta, y al aceptarla elegir en cuál de las dos pantallas que os mencionaba antes la queréis poner, si pantalla de bloqueo, pantalla principal o ambas. En este caso la voy a poner en la principal, es decir, por debajo de mis iconos, y quedaría exactamente así. Generalmente, a la hora de escoger un fondo de pantalla o un wallpaper, los móviles nos dan varias fuentes para poder escoger esa imagen, que suelen ser, por ejemplo, la galería de fotos que tienes en tu móvil, con todas las imágenes que has ido capturando con la propia cámara. También hay una serie de imágenes que ya vienen incluidas en el móvil por defecto. Estas que veis aquí son las que se incluyen, por ejemplo, en este Huawei. Y luego, en este caso también, encontramos una tienda integrada dentro del móvil, en la que hay una sección de fondos de pantalla, como veis en la parte inferior en el menú de abajo, y en la que también hay más imágenes, más wallpapers que podemos descargar para personalizar nuestro móvil Android. Además de Huawei, en el caso del Samsung, también tenemos esa tienda integrada, donde podemos ver nuevos wallpapers, nuevos fondos de pantalla, y descargarlos a móvil para tener una mayor variedad de imágenes a la hora de escoger una que queramos utilizar como fondo de pantalla. Además, como veis, también están clasificados por categorías. Tenemos aquí los nuevos, luego los que se refieren a determinados personajes y marcas, e incluso hay fondos de pantalla animados. También los hay clasificados por etiquetas, etc. En fin, como veis, hay muchísimo de dónde escoger, y seguro que no os encontraréis en la situación de no encontrar un wallpaper que os acabe gustando. Aunque, si ese fuera el caso, si os encontraréis en la situación de que realmente no encontráis ningún fondo de pantalla en el móvil, que os convenza, y tampoco tenéis una foto en la galería lo suficientemente buena, no os preocupéis porque hay aplicaciones especializadas en fondos de pantalla. Otra también muy interesante es una aplicación que se llama esta, Tappet, que es una aplicación también de fondos de pantalla, pero especializada en imágenes de diseños abstractos con formas geométricas. Su utilización es muy curiosa porque va toda por gestos. Con el gesto hacia arriba generas un nuevo patrón, un nuevo diseño, y luego lo puedes ir cambiando de colores si haces el gesto hacia la derecha, como veis, hasta aquí. Y con el gesto hacia la izquierda vuelves a cambiar de patrón. En fin, así puedes ir generando patrones nuevos, con colores diferentes, hasta encontrar una combinación que te acabe convenciendo y que la quieras utilizar como fondo de pantalla. Otra aplicación de fondos de pantalla muy curiosa es esta de aquí, Fondos de Pantalla Lindos o Cute Wallpapers en inglés, que es también una colección de imágenes que puedes utilizar de wallpaper, pero con un estilo un poco más infantil, más gracioso, más cookie, como dice la gente, y que también está clasificado por categorías. Tienes caras, comida, vacaciones, fondos minimalistas que dejen más espacio para iconos, o también tienes, por ejemplo, patrones para quienes les gustan fondos así más en plan geométrico. En fin, como veis, también hay un poco de todo, y todo con ese estilo un poco mono, un poco gracioso, diferente del que hemos visto hasta ahora. Y por último, la última aplicación de fondos de pantalla que os quiero enseñar, se llama Wall-E, es esta de aquí, tiene un montón de imágenes de todo tipo, también utiliza el tema de destacados, de recientes, y por supuesto, también tienes las categorías para poder navegar por toda la colección de imágenes de forma más cómoda, desde imágenes de motivación, hasta escenas del espacio, o de anime, amor, naturaleza, humor, animales, en fin, todo lo que busquéis, todo lo que queráis utilizar como wallpaper, en alguna de estas seguro que lo encontráis. Os dejo el nombre exacto y el enlace de descarga directo a Google Play en la casilla de información del vídeo. Además de cambiar el fondo de pantalla o wallpaper, como acabamos de ver ahora mismo, otra opción básica de personalización en un Android son las propias opciones de configuración de la pantalla, que podemos encontrar en la app de ajustes, generalmente dentro de la sección pantalla o fondo de pantalla, algo así. Por ejemplo, en este Huawei, que estoy utilizando como ejemplo en este vídeo, tenemos que dentro de la sección pantalla principal y fondo de pantalla, que es esta de aquí, encontramos los ajustes de pantalla principal. Aquí, por ejemplo, podemos escoger cómo queremos que sea la cuadrícula de iconos que aparece en la pantalla del móvil, cuántas filas y cuántas columnas queremos que tenga. Y otro detalle que también podemos escoger es si queremos que todas las aplicaciones que instalamos en el móvil aparezcan en la pantalla del propio móvil, un poco estilo iPhone, o si preferimos que exista el llamado cajón de aplicaciones, donde se guardan todas las apps, de forma que luego en la pantalla principal únicamente pongamos los iconos de aquellas aplicaciones que usemos con más frecuencia. Algunos móviles Android también te permiten personalizar la fuente de texto, es decir, el estilo con el que se presenta el texto que aparece en el móvil. En el caso de este Samsung, que estoy utilizando de ejemplo para el vídeo, no tenéis más que entrar dentro de ajustes, luego ir a la sección de pantalla, y dentro de pantalla ir a fuente y zoom de pantalla. Y aquí, dentro de la sección tipo de fuente, que veis en la parte inferior de la pantalla, veréis diversos estilos de texto que son los que podéis aplicar a todos los textos que se muestran en el móvil. Los nombres de los iconos, todas las opciones del menú de ajustes, las propias aplicaciones, etc. Este es el caso de Samsung, que como veis ya incluye unas cuantas fuentes ya integradas dentro del propio sistema. En el caso de Huawei es un poco diferente porque no incluye fuentes que puedas elegir, bueno, incluye un par, pero la verdad es que eso es muy poco para poder elegir. Así que para poder cambiar entre más estilos diferentes de texto, tendrías que ir a la aplicación de temas, que es esta que está aquí, y dentro de temas hay una sección que se llama estilos de texto, como veis en la parte inferior de la pantalla. Y si tocáis aquí, veis que hay bastantes fuentes, más de dos, para poder elegir y con ellas personalizar el aspecto, el estilo de todos los textos que aparecen en tu móvil. Esto, como digo, depende mucho de la marca y el modelo de Android que tengáis. Algunos, como el Samsung, ya incluyen unas cuantas para poder elegir, otros, como el Huawei, te dan la opción de descargar aquellas que te interesen, y quizás en otras marcas u otros modelos no tengas esa opción. Como ya sabéis, esto de Android depende mucho de cada modelo. Y ya que estamos hablando de estas tiendas integradas que podemos encontrar en algunos modelos de Android, como el Samsung o este Huawei, en estas tiendas también podéis encontrar los llamados temas, que son una especie de estilos completos que modifican totalmente el aspecto de tu móvil. Le ponen fondos de pantalla nuevos, le cambian el diseño y el estilo de los iconos, y en general le dan un aspecto y un diseño totalmente renovado y original. En la tienda de Huawei, por ejemplo, que es la que tenéis aquí, en la sección de la parte inferior de la pantalla, veis la sección temas. Y aquí tenéis un montón para escoger, de todo tipo de diseños, de todo tipo de estilos, también clasificados por categorías y con previsualizaciones, por ejemplo, para que veáis exactamente cómo queda cada uno de ellos. Este de aquí o este de aquí, por ejemplo, que además es dinámico, o sea que tiene efectos de animación. En fin, como veis, un montón de diseños diferentes para elegir. En el caso de Samsung también solo tenéis que ir a ajustes y luego dentro de ajustes tocar en fondos de pantalla y temas. Esto abrirá la tienda integrada de Samsung, en la que además de descargar fondos, como hemos visto antes, podéis escoger también temas con los que modificar completamente el aspecto de vuestro Android de marca Samsung. Hay temas destacados, hay temas populares, también como veis hay muchísimos estilos diferentes, hay novedades cada semana, etiquetas, marcas, personajes, bueno, un montón de diseños también para poder elegir y darle a tu Samsung un aspecto completamente renovado. Y ya que estamos en la tienda integrada de los móviles Samsung, en la sección de temas, viendo todo lo que hay disponible, quizás te hayas dado cuenta que en la parte inferior de la pantalla, aparte de los fondos, tenemos una sección de iconos. Y en esta sección de iconos, como podéis ver, se pueden encontrar un montón de packs con los que renovar y darle un toque personal a los iconos que utilizas en las aplicaciones de tu móvil. Ahora, la pregunta que te estarás haciendo es, ¿qué pasa, que solo los móviles Samsung pueden utilizar packs de iconos? ¿Sólo ellos pueden personalizarlo? Pues no, lo cierto es que no. De hecho, si te fijas en Google Play, en la tienda de aplicaciones de Android, hay un montón de packs de iconos, lo que pasa que para poder utilizarlos en tu móvil Android, sea de la marca que sea, necesitas una cosa que se llama Launcher. Un Launcher es una especie de aplicación que lleva la personalización de Android hasta el máximo nivel. Te permite modificar un montón de detalles, tanto de su diseño y de su aspecto, como incluso de su comportamiento. Puedes personalizar la cuadrícula de iconos, puedes también elegir si quieres o no quieres utilizar gestos para moverte por el sistema y qué tipo de gestos quieres utilizar. Puedes definir el tamaño de los elementos, de iconos, del texto, etc. Y, por supuesto, puedes instalar los packs de iconos a los que me refería en el punto anterior. Hace un tiempo ya hice un vídeo en el que hablaba especialmente sobre los Launchers de Android y explicaba un poco qué eran y cómo se podían utilizar para personalizar vuestro Android. Así que os dejaré aquí la tarjetita por si no llegasteis a verlo para que podáis ampliar un poco más sobre este tema y saber más sobre qué son los Launchers, cómo funcionan y cómo se utilizan. Hay muchos Launchers disponibles en Google Play, pero mi favorito, desde luego el que yo siempre he utilizado, es Nova Launcher, que lo acabo de poner aquí, en este Huawei. Así que os lo voy a enseñar para que veáis un poco cómo son estos programas, cómo son estas aplicaciones y cómo funcionan. Veis que de entrada ya me permite utilizar un backup que tenga de esta propia aplicación o empezar de nuevo. Voy a empezar de nuevo para que veáis un poco cómo es. Puedo elegir si quiero un tema claro u oscuro. De momento lo voy a dejar en oscuro, por ejemplo. También puedes elegir cómo quieres acceder al cajón de aplicaciones. En fin, un montón de funciones diferentes. A partir de que lo tenéis instalado, ya tenéis acceso a todas las opciones de configuración y de personalización del Launcher, que son tantas, como veis, que están clasificadas por categorías. Las relativas a escritorio, cajón de aplicaciones, carpetas, apariencia, modo nocturno, gestos... En fin, un montón de opciones. Esto, por supuesto, ya lleva su tiempo poder personalizarlo y ponerlo todo de acuerdo con tus gustos y necesidades. Y de ahí que venga también la función esta de poder guardar luego una copia de seguridad y recuperarla para no tener que pasar por todo ese rato de ajustes cuando te cambias de móvil. No voy a enrollarme mucho más sobre Nova Launcher porque se haría el vídeo súper largo. Ya veis que tiene un montón de opciones y de posibilidades de personalización, pero os animo a que le echéis un vistazo a estas aplicaciones, a los Launcher, y a que exploréis un poco todas las posibilidades de personalización que os dan para darle un toque original a vuestro móvil Android. La verdad es que casi todo el vídeo lo hemos centrado en cómo personalizar los elementos relacionados con el aspecto gráfico del móvil, con el fondo de pantalla, los iconos, los temas, el estilo del texto, etc. Pero hay otro elemento básico muy importante en la personalización de tu móvil Android y que no es otro que los sonidos, el tono de llamada o el tono que utilices para mensajes o para el resto de notificaciones. En Android es relativamente fácil cambiar el tono de llamada porque en general solo tienes que entrar en ajustes, buscar la sección relacionada con sonido, en este caso se llama sonidos, y aquí escoger el tono de llamada. A partir de ese momento puedes elegir alguno de los que ya venga incluido en el móvil, que suele haber bastante variedad, o simplemente escoger cualquier música, cualquier sonido, cualquier MP3 que tengas guardado en el propio dispositivo. Pero si te quedas sin opciones, si no te gusta ninguno de los tonos de llamada que incluye tu móvil, siempre tienes la posibilidad de descargarte una aplicación que se llama Zedge y que incluye un montón de tonos de llamada y de efectos de sonido que puedes utilizar tanto para la función de teléfono como para todo tipo de notificaciones que te lleguen al móvil. La aplicación en cuestión la tengo aquí instalada y os la voy a enseñar en un momentito, esta es Zedge, que por cierto, si os fijáis en el menú que me acaba de abrir aquí en el lado de la izquierda, también tiene fondos de pantalla, así que también la podéis utilizar para eso. Pero en este punto nos vamos a centrar en tonos de llamada, que es esta sección de aquí, y como veis hay un montón para elegir. Aquí tenemos los destacados, luego también los tenemos clasificados por categorías para que podáis poner música relacionada con películas, con videojuegos, de estilo de electrónica, hip hop, jazz, latino, en fin, hay muchísimo para elegir y además es muy cómodo de navegar porque si elegís uno de ellos, que es este de aquí, luego solo tenéis que ir pasando con el dedo de uno a otro y hasta que os convenza uno de ellos y simplemente le dais al botón establecer que veis ahí abajo en la parte inferior de la pantalla, es así de fácil. Y estas son todas las opciones básicas de personalización de Android con las que podéis cambiar el fondo de pantalla, tanto de la pantalla de bloqueo como la principal, el estilo de texto, los iconos o incluso poner un tema que lo cambie absolutamente todo de golpe. Os animo de nuevo a que le echéis un vistazo a mi vídeo sobre launchers para que aprendáis un poco más sobre estas aplicaciones y que os animéis a probar uno y así modificar completamente el aspecto de vuestro móvil Android. Y recordad también que todas las aplicaciones que he mencionado en este vídeo y que os he mostrado aquí en pantalla, tenéis el nombre exacto y el enlace directo de descarga en Google Play en la casilla de información del vídeo. Si te ha gustado este vídeo y has aprendido algo nuevo, dame un like y recuerda que en mi canal con mis vídeos cada semana puedes aprender mucho más sobre tecnología. Si te gusta mi contenido, ya sabes, comparte mis vídeos con todo el mundo y recomienda mi canal allá donde vayas. Nos vemos en el siguiente vídeo.